Amigos, ya nos encontramos en estos momentos en una de las tienditas más antiguas aquí de Betagrande. Aquí despacha Don Maclovio Hernández Martínez, que pues esta tienda, ahorita que nos platique un poquito, él dice que su papá la inició, conserva todo casi igual, hasta el mostrador desde su abuelita y todo. Entonces vamos a pasar para echar una platicada, que nos platique un poquito de historia de aquí de este pueblo minero que es Betagrande. Nos encontramos amigos con Don Maclovio, Hernández Martínez. Y aquí de Betagrande, Zacatecas, una de las tienditas más antiguas, ¿verdad? ¿Cuántos añitos tiene la tienda? De 1960. ¿De 1900? Ya tiene buen rato, ¿verdad? 63 años, 64 años ya. Buen rato, ¿verdad? Y mi papá, él fue el que la planteó aquí. ¿Su papá? Sí, porque a él le gustaba mucho, bueno, no de esto, ¿verdad? Porque él fue minero, fue bracero para Estados Unidos. Oh, también. Pues, haciendo la lucha para mantenerlo. Para sacar la familia adelante, ¿verdad? ¿Cuántos años tenían ustedes, chiquitos de Atira? Sí. Cuando su papá se iba para allá de bracero. Sí, se iba de bracero para Estados Unidos. ¿Y él es el que fundó esta tiendita? Sí. Ah. Él fue el que fundó aquí. Y luego ya, bueno, ya cuando empezamos a trabajar nosotros, nos... Fui aquí en una compañía minera que está para allá. Sí. Yo y mi hermano empezamos a trabajar allí. Arriba, no abajo. Ah, arriba. No en el interior, sino arriba. Sí. Y luego ya me... Vino un tío mío que era... Es decir, un hermano de mi mamá, que ese se hizo ciudadano en Estados Unidos. Y vino a visitarla. Porque mi mamá era de las mayores de la familia de ellos. Y vino a visitarla. Y... Y ella nos preguntó que... Que dónde trabajábamos. Ya le dije yo dónde. Dijimos, no, pues... Yo ya... ¿Y cuánto les pagan? Cien pesos. Cien pesos. Sí, pagaban cien pesos. Cien pesos. Era poquito, pero... Porque a nosotros les pagaban trescientos y... Y a nosotros, porque no podíamos, cuando no íbamos a poder, si hacíamos lo que nos pongan, lo hacíamos. De todo. No nos daban cien pesos. Entonces, allí era hacer lo que los pusieran a hacer ahí. Sí. Y ya me... Le dijo a mi tío... Le dijo a mi mamá. No. Dijo. Dijo, no, pues estábamos juntando para un refrigerador. Dijo, pero pues por comer no juntamos nada. No, pues no, no alcanza. Tien cien pesos, no, no. ¿Cuántos años tiene, don Maclovio? ¿Yo? Eh. Sesenta y ocho años. Sesenta y ocho años. Sesenta y ocho años. Viviendo aquí en Betagrande. ¿Aquí nació? Aquí nací, pero yo me fui cuando... Me fui para Estados Unidos 20 años. Ah. Ahí 20 años me fui. Y luego ya regresó. Y ya desde entonces ya no... No, ya no me fui. Ah, ok. Ah, pues fue cuando mi papá le dijo, no, pues ya no se vayan porque yo ya... Ya me aburrí de aquí. Ajá, de la tiendita. Ya estaba grande, ya se había aburrido. Y ya le dijo, no, dijo, es que ya no puedo, ya... Ya no... Ya no se vayan para que ustedes la atiendan. Eh. Porque nos íbamos... Mi hermano. Pues... No, pues tenía... Ahorita yo me los llevé a todos, como... Pues mi padre Dios me ayudó. Sí. Allá. Me los llevé a todos. Ajá, ¿se los llevo para allá? Me los llevé a todos. A Estados Unidos. Oh. Aquí vive el mayor, se llama Maurillo, aquí está. Eh. Aquí vive al otro lado, pero él vive en Dallas. Ajá, en Dallas. Y otro hermano que vive ahí abajo, vive en Oklahoma. Ah, él sí se quedó allá. Ellos se quedaron allá. Oh, ok, ok. Este mueble dice que es de su bisabuela, ¿verdad? Sí, es el que tiene. Muchos años, pues tiene, ¿verdad? Sí, tiene mucho este mostrador. Aquí destapan hasta los refrescos. Sí. ¿Verdad que sí? Todavía como antes. Muy antiguo, todo eso. Para eso son, estos son los abridores, ¿verdad? Sí, ya tiene mucho este abridor. Este es uno y acá está otro. Este está más viejito, parece. Sí. Este. Pues una de las tienditas más antiguas. Sí. Y aquí de Betagrande, ¿verdad? Sí, porque ya todos aquí tienen puros, las otras tiendas tienen así, puros, puros mostradores ya modernos. Más modernos. Y este que se conserva igual, ¿verdad? No, y aquí no. ¿Qué recuerdos bonitos tiene cuando estaba más joven usted, que estaba niño, pues, aquí en Betagrande? No, pues, de nuestra, de nuestra, de nuestra, de nuestra juventud, pues, sí, son muchos recuerdos que tenemos. Sí. Aquí, pero yo, bueno, yo, como le digo, yo, pues, me fui para mi juventud, la pasé en Estados Unidos. Ah, ya llegó más grande aquí. Sí. Se fue, ¿de qué edad se fue? Como de 17 años. 17, ¿dice que duró 20? 20. Uy, pues, ya llegó grande, pues, a... Y yo me estuve un tiempo en Ciudad Juárez, allá vivían mis tías, mi abuelita. Sí. Y allá me estuve con ellos, viviendo también, y no, pues, pero trabajando. Trabajando, trabajando bien, no, 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 como otros que, que agarrar un vicio. Ah, no. Yo ni fumo, ni tomo. A lo que iba, iba a verlo a trabajar. Yo por eso en Estados Unidos me, un matrimonio me adoptó. Ah, sí. Me adoptó. Oh, ok. Por 20 años. Por 20 años. Oh, buen tiempo, ¿verdad? Ellos me, me adoptaron como hijo. Sí. Y yo me porté porque la, es que me enfermé del apéndice. Ah, se enfermó del apéndice. Y lo adoptaron allá. Y una doctora que me operó. Sí. Estaba bien jovencilla. Sí. Ella me operó. Ah. Ya lo que es, se me reventó adentro el apéndice. Ajá, sí. Y dice que es peligroso. Es peligroso, ¿verdad? Y, entonces, ahí me estuvo en su casa. Cuidando. Ella me adoptó. Dándole cuidado, ¿verdad? Sí. Ya después, ya, ya lo que ya me, ya me. Se recuperó. Me recuperé ya. Me iba, me fui al apartamento donde mi tío, que me llevó, que me llevó para allá. Pues ahí, él se vino, me dejó allá. Él me arregló trabajo y me dejó trabajando en una empacadora, empacadora de carne. Ajá. Ahí se mataban dos mil quinientas vacas diarias. Diarias. Sí. Tenía empacadora de carne, de res, de puerco y de pollo. Esa empresa. Ajá, sí, sí. Pero yo estaba en la de la empacadora de res. De res. Sí. Oh, sí, sí. Y ya, ella me dejó y fue cuando me enfermé. Tenía tres meses allá cuando me enfermé. Oh, sí, sí. Y no, por lo menos que se juegue, ¿verdad? Y esa doctora fue la que me... Ah, porque luego mi tío me compró un seguro médico. Sí. Eso, porque aquí necesito uno tener ese seguro médico, porque aquí hasta porque le corten una uña le cobran mucho. Sí. ¿Y por qué se le reventó? ¿No le dijeron por qué? No. ¿Los causas no? No, no, no. No hicieron nada. ¿Nada más lo...? Nada más sentí el dolor a la medianoche y ya. Sí. Y a lo largo, él me anduvo enseñando, mire, aquí es una clínica, aquí es una tienda, aquí es los correos. Él me anduvo enseñando todos los negocios. Y ya, pues ya se pone uno listo. Sí. Y por eso ya lo que sentía, ya no aguantaba el dolor. Yo me fui a una clínica y ahí con el seguro médico que tenía, los dos me atendieron. Oh, pues qué bueno, ¿verdad? Que lo atendieron pronto. Sí, yo lo hago. ¿Verdad? Y esa doctora fue la que me atendió y ella me operó. Y ya cuando salí, me llevó al apartamento ella, donde vivía, y a los dos días fue a verme, a ver quién me había curado y qué había comido. No, pues nada. Nada. Ni me habían curado, ni había comido nada. Nada, nada. Ya lo robó. ¿Y ella se encargó de...? Agarró una mochila de una mochila que tenía y me echó la ropa. Esta es tu ropa, sí. Se llevó a una intérprete. Ajá. ¿Hablaba inglés? Ella, pues era de gringa. Ah, bilingüe, ¿verdad? No, no era gringa, gringa. No hablaba nada de español. Se llevó a una negrita como intérprete. Ella sí hablaba español. Un poquito español. Ajá, muy bien. Y ya era, por medio de ella, pues nos entendíamos. Solamente, ¿verdad? Sí. Y ella me... Ya me llevó para su casa. Y entonces ella me estuvo diciendo, mira, vas a ser mi hermano. Mi hermano vas a ser. Sí, sí. Dijo, ella va a ser tu mamá y él va a ser tu papá. Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Le dijo? Yo sí, yo sí. Pues qué mejor que me estaban dando todas las atenciones. No, pues todas las comodidades, ¿verdad? Todas las ayudas. Dijo, ya después me dijo, yo voy a tener dos papases, un americano y un mexicano, ¿eh? Ah. Dijo, mándales pedir la foto. Y ya yo le mandé pedir la foto de mi mamá y de mi papá. Y sí, sí, sí me la mandaron, ¿no? Mire, él es mi papá y ese es mi mamá. No, pues sí, bien contenta. Ah. Entonces tenía dos papás. Dos papás. Sí, un mexicano y un americano. No, pero pues... Y ella... ¿Les sirvió, verdad? Ella lo mismo. Y yo, yo creo que con el tiempo yo le enseñé a hablar español a ella. Ah. Le enseñé a hablar español y ella me llevó a la escuela del inglés. Sí. Por eso yo me conocí todo. Ah. No, pues está bien, ¿verdad? Yo me decía el idioma. Oh, ¿sí? Sí, el idioma inglés. Ah, sí se lo sabe. Sí. Ah, díjese. ¿Le sirvió de aprender? Pues sirvió aquí un día que fui a... Aquí donde está ahorita Walman. Estaba el club campeste. Ah, aquí en Zacatecas. Sí, aquí estaba ahí el club ese. Y fui con un hermano mío que ahí inventaba para dar servicio de restaurante y todo eso. Y fui a ayudarle. Entonces, este Pedro Inguanzo, el del Hotel Don Miguel. Ah, sí, ahí está en la pasada. Sí, ahí está. Del Boulevard. Del Boulevard. Entonces, él fueron... Cada rato iban gringos. Sí. Iban gringos a ver allí. Porque estaba muy bonito ahí el club ese. Y ya le... No, pues hasta que no iban al TEC de Monterrey a traer a estudiantes... Según ellos estaban estudiando inglés para que les entendieran a los gringos. Ah, sí, pues sí. A la gente americana que iba. Sí, pues hablar en inglés solamente. Sí. Que no hablan español. Y ese día, no, pues yo ahí andaba y ya le... Me puse a hablar y... Me puse a practicar con uno ahí, con un gringo. Ah. Pues yo hablaba ahí en inglés. Sí, pues le entendía bien, ¿verdad? Lo hablaba y le entendía. Y el administrador me vio y dijo, oye, pues sabes inglés. Sí, 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 sí. Y se iba a hablar inglés. Ah, no, pues... No, pues fue y le dijo a Perico, a Pedro Inguanso. Ajá. Ya me quería que me fuera a trabajar como intérprete ahí con él. Ajá. Yo no hice no. ¿Qué dijo no? Y todos ahí, todos los socios, pues sorprendidos porque yo me ponía a hablar con los gringos inglés y a los estudiantes que iban de Monterrey, del pecho de Monterrey, no les entendían su inglés que ellos habían estudiado allí. No, pues no, es que no se aprende igual, ¿verdad? No, no, no. Aquí, aquí, no es lo mismo allá. No, no es lo mismo. Por eso mi tío me decía, mi tío, Dios los tenga en paz, porque a él lo mataron en Ciudad Juárez, me decía, mire, mire, mi hijo, aquí es el país de la superación. La encontramos en Estados Unidos. Aquí es el país de la superación. Usted siempre trate de agradar la amistad con gente americana. Ajá. Sí, sí. Porque la gente americana le enseña. Sí. Y uno de mexicano. No. Somos muy, muy racistas. No queremos que otra gente sobresalga de nosotros. Y no, pues le enseñan. No, en lugar de enseñarle una cosa, se la niegan. Sí. Y un americano, sí. Ese sí le da la oportunidad, ¿verdad? Ese sí. Por eso ya después ya, ya lo que me arregló trabajo allí en la empacadora, pues era puro americano allí. Sí. Compañeros americanos. Ya lo que me pusieron a hacer el mayordomo, ah, pues el mayordomo de ahí, el, o sea, mi papá americano, americano, el gringo, trabajaba allí en la empacadora, era mayordomo de una área, porque eran muchos trabajadores. Uno se encargaba de una cosa, otros mandaba a otros y así, pues. Diferentes áreas, ¿verdad? Diferentes áreas. Y por eso ya cuando, ya llegamos ahí a la casa, me dijo que yo no trabajaba. Ya, yo traía talones de cheques. Sí. Ya le enseñé a los trabajadores, mira, aquí trabajo. ¿Cómo? Si yo ahí trabajo, ahí yo soy mayordomo. Oh, sí, sí. ¿En qué área estás tú? Ya le dicen qué departamento estaba yo. No, pues todo lo que estuve malo, que no me iba a trabajar. Sí, sí. Él me lo recuperó como si hubiera estado trabajando. Ah, fíjese. Y me pagaron. Me pagó. Me pagaron. No, fíjese, pues estuvo bien, ¿verdad? Por eso él lo ruego me arregló para me llevar a la escuela. Sí. Y ahí eso le aprendió más. Sí. Oh, sí, sí, sí. No, pues buena ventaja que tuvo. Mucha ventaja. Por eso digo, para mí Dios me ayudó en todo ese sistema. Sí. Todo estuvo muy bien. No, ya aprendiendo un inglés. Se abren todas las puertas. No, pues ya donde quiera va. Todo, todo. Compra o pregunta. Y ya es más fácil. Cuando, ya después que aprendí el inglés, nos despachaban a mí y a un gringo, a un americano, a repartir la carne diferente. Por eso yo conozco todos los Estados Unidos. Yo lo conozco desde Miami a California. Oh, sí. Porque nos despachaban a dejar viajes de carne en los trailers. Ah, sí, sí, sí. Porque llegaban empresas allí donde, sí, empresas de trailers, pero muchos no podían entrar, pues como aquí en México, que muchos no pueden entrar para allá porque no tienen permiso. Otros para otro, otros para otra, no tienen permiso. Y allí la empresa tenía sus trailers y es cuando nos mandaban a dejar la carne. Andaban de orilla a orilla, conociendo todo, ¿verdad? Es la vida del trailer, ¿verdad? Sí, sí. Andar para acá y para allá. Para ahí y para acá. Cuando salíamos así, la empresa nos pagaba todo. Desde saliendo, empezaban a contar, pues ahí son puras horas. Sí. Le pagan uno por hora. No, pues. Y saliendo con el trailer, empezaban las horas a contar. Y nos pagaban hospedaje, comidas, íbamos así a viajes largos. Sí. Todos nos pagaban. No, pues todo, ¿verdad? Sí. No, pues una vida de aprendizaje. Por eso mi padre a mí me ayudó. Fue cuando me los llevé a todos para allá, mis hermanos. Oh, estuvo bien. Unos estaban en California, en San José. Y a él le dice, pues ¿cuánto les pagan tanto? No, no, vénganse para acá. Vénganse para acá, yo acá les arreglo. No, pues tú. Está bien, así, ¿verdad? Ya. Buena oportunidad. Ya sabiendo, yo nomás llegaba ni miraba el periódico. Ahí, el periódico venía donde solicitaban personal. Sí. Los veríbanos y yo los acomodé. Eso sí. Yo los acomodé. No estuvieron ya o quizá ya. No, pues está bien, ¿verdad? Esa ventaja que agarra usted. Sí, sí, sí. Por eso digo, no, 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 yo. Pues, por cierto, aquí todavía me habla mi hermana, la gringa. Sí. La doctora. Oh, ¿todavía? Tengo comunicación con ella. ¿Para saludarlo? Sí, quiere que me vaya, porque le dije que se me había muerto mi esposa. Ah, sí, sí. Y sí, se me murió. ¿Tiene poquito? Sí, tiene poquito. Ahora, cuando estaba en ese COVID. Ah, en 2020, más o menos. En el 21 se fue. En el 21. Sí. Oh, sí. Falleció, que le dio esa enfermedad. Sí, pues le dio el virus, algo, ¿verdad? El virus ese, el COVID. Y no si estaba débil, pues más fácil, ¿verdad? Sí, pues, y de aquí nos fuimos, me la llevé en la tarde, porque fui con una doctora de aquí, que es de aquí, y dijo, no, llévela porque viene muy delicada, llévela a Zacatecas. Sí. Ya la llevé al hospital, la entrenamos a las ocho de la noche, y otro día a las ocho de la mañana fallecido. Y no duró mucho. No duró mucho. No. Ya después le practiqué, iba a mi hermana, la gringa, con lo que había pasado, y me llama aquí, 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 que me vaya. Sí. Gracias.